La semana pasada hemos comenzado los trabajos de suelo para realizar este pavimento articulado, este adoquinado aquí en el barrio Paseo de las Américas. Inicialmente vamos a comenzar en esta etapa con 400 metros lineales. Comenzamos los trabajos en la primera esquina de acceso al barrio donde ustedes verán que ya hay un cordón cuneta preexistente. La idea es ensamblar esa obra con el adoquinado. Verán que hay una suerte de desconexión entre el ingreso por la calle principal a los barrios Puerta del Sol, Ruchi, y esta primer cuadra de adoquines. La idea es que la hagamos de hormigón tradicional, ya que esa cuadra, que me refiero a la cuadra que se encuentra aquí de donde estamos nosotros, hacia el este, esa cuadra la idea es hacerla de hormigón, ya que no cuenta con este cordón cuneta al que yo estaba haciendo mención. Así que bueno, una buena noticia para los vecinos de este barrio. Se suma a una pequeña intervención, pero también valiosa para ellos, que hemos realizado el año pasado en la placita con la que cuenta este barrio también. Y bueno, se suma de alguna manera al conjunto de obras que venimos llevando adelante desde el municipio y que en este momento se encuentran en marcha, que son la calle 6 del barrio Obrero, en su pavimentación también, todas las que menciono por supuesto, la calle 12 del barrio Monseñor de Carlos, la calle 6 del barrio San Martín, de 33 a 51, estamos avanzando hacia el norte, la calle 35 entre 12 y 10, que terminamos la semana pasada y vamos a seguir hasta la calle 6 y vamos a hacer también la calle 8 entre 33 y 35, generando ahí un pequeño circuito alternativo a la avenida 33, sobre todo los fines de semana, que realmente se vuelve bastante complejo circular, sobre todo por la 14 y 33, que agrupa a muchos vecinos que salen a pasar la tarde allí. Así que bueno, intervenciones varias, sumadas por supuesto a los trabajos barriales que venimos realizando en este momento, tratando de terminar el barrio Hipólito Yrigoyen, un barrio muy grande, muy importante, que estaba esperando la intervención del Estado Municipal hace tiempo. Una vez finalizando allí, nos vamos a pasar al barrio Santa Mónica. Pero bueno, siempre haciendo la salvedad, o no siempre, digamos, pero desde hace algunos meses, haciendo la salvedad de que tenemos el desafío en el suministro de los combustibles, hoy el desafío de los precios, realmente los bienes y servicios en nuestro país, hoy están llegando a una incertidumbre máxima, con lo cual, bueno, hoy podemos saber lo que vale una bolsa de cemento, pero en 48 horas tenemos que preguntar de nuevo, eso para cualquier Estado, más allá de que el Estado Municipal sea el Estado más cercano, más chico y más ágil, también vuelve muy complejos los procesos, porque se piden presupuestos, se hacen licitaciones, después hay que revisar, pero bueno, insisto, en la medida de las posibilidades, mientras los recursos acompañen y mientras los proveedores nos acompañan, quienes siempre, por supuesto, también le estamos agradecidos en el trabajo con el municipio, vamos a tratar de mantener el ritmo de los servicios y de las obras. ¿Tienen pensado hacer una obra similar en otras partes de este barrio o de otros barrios de la ciudad? Sí, digamos, hemos recogido de alguna manera la experiencia del barrio Loma Linda, con la diferencia de que en ese barrio se había implementado una herramienta que en este momento nos estamos utilizando, que es la del pago anticipado de los vecinos. Esta obra no tiene esa característica, pero sí, hemos mudado de alguna manera el equipo de esa intervención a este sector y, por supuesto, si nos va bien y si la recepción de los vecinos es positiva y si el funcionamiento del tránsito y los suelos que nos vamos encontrando también colaboran. Habíamos imaginado que podíamos intervenir de una manera similar el barrio Jardín, por ejemplo. Quizás algún sector del barrio Mariano Moreno, así que sí, la respuesta sería positiva.